A continuación escucharemos el mensaje de la palabra de Dios bajo el tema titulado Una Mejor Sustancia con base en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos capítulo 10 y versículo 34 ese tema lo expone el hermano José Elías Hernández Rada ministro de Jesucristo e integrante del directivo general a todos los congregados en este recinto de adoración como lo es este santuario en donde nos concede el Señor la grande bendición de estar reunidos motivo a el trigésimo quinto aniversario de la organización de la sociedad juvenil Betel de esta iglesia y hago también extensivas mis palabras a quienes a través de los medios digitales participan también de este evento espiritual saludándoles a todos queridos hermanos distinguidos ministros con la paz de Dios nuestro Señor Hago público el agradecimiento de mi corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por concederme en esta mañana tomar participación en este culto especial con la exposición del mensaje de su santa palabra que como se ha mencionado tiene por título una mejor sustancia toma como base lo que el apóstol San Pablo escribe a los hebreos capítulo 10 versículo 34 que textualmente dice porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo sabiendo que conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece estas palabras son dirigidas a los descendientes de Jacob el pueblo de Israel particularmente aquellos que fueron abarcados por la gracia de Dios los creyentes en Cristo San Pablo les dirige a ellos estas palabras una vez que ellos tuvieron la bendición de ser abarcados por la gracia de Dios San Pablo lo expresa con estas palabras que ellos fueron iluminados una vez que ellos fueron iluminados vino sobre esta iglesia sobre estos creyentes grandes pruebas muchas dificultades San Pablo le llama que vinieron sobre ellos vituperios tribulaciones que fueron hechos espectáculo de las gentes y que aún padecieron el robo de sus bienes y es a ellos a quienes les habla de una mejor sustancia considero importante en el inicio de este mensaje que identifiquemos que podamos definir a lo que San Pablo le llama sustancia pues les habla de una mejor sustancia esta palabra en los escritos sagrados tiene diferentes acepciones incluso en un texto muy cercano al texto de base aparece esta palabra sustancia con un significado totalmente distinto al que contiene nuestro texto de base y me gustaría apoyarme para ver la diferencia y poder definir e identificar esta palabra si leemos Hebreos capítulo 11 versículo 1 ahí encontramos también la palabra sustancia pero con una aplicación diferente en Hebreos 11 1 dice es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan la demostración de las cosas que no se ven allí la palabra sustancia hace referencia a la fe la fe es la sustancia en este caso la fe es lo que nutre lo que da vida lo que mantiene la fe como una sustancia mantiene viva la esperanza la fe como una sustancia le permite al creyente aún ver con los ojos de la fe lo que no se puede ver sin embargo en nuestro texto de base Hebreos 10 34 donde también aparece la palabra sustancia ahí la palabra sustancia no es fe no habla de lo que nutre o lo que da vida aquí la palabra sustancia tendríamos que tomar muy en cuenta lo que es lo que San Pablo habla con ellos desde donde dice y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia aquí la sustancia no es fe sino bienes les habla de que ellos habían sufrido el robo de sus bienes y les dice conociendo que ustedes tienen otros bienes mejores en los cielos unos bienes que son permanentes entonces cuando hablamos de una mejor sustancia estamos hablando de los bienes celestiales lo mejor cuando hablamos de algo mejor la palabra mejor se define como lo que excede en calidad en características en cualidades hablamos de aquello que en supremacía es más elevado y cuando San Pablo trata con estos cristianos que habían padecido el robo de sus bienes después de que ellos habían aceptado al Señor y que les vino todo aquel embate del enemigo y que dentro de estas cosas que ellos padecen sufren el robo de sus bienes San Pablo los lleva a que ellos miren hacia el cielo les lleva a que ellos piensen en que hay para ellos bienes mejores en los mismos cielos y de esto se trata este asunto de unos bienes celestiales de los cuales pudiéramos nosotros hacer algunos razonamientos hablando de una mejor sustancia en los cielos yo encuentro que San Pablo cuando trata este tema con los hebreos lo hace de una manera tan firme no encontramos que San Pablo al hablarles a los hebreos que habían perdido sus bienes no lo habla como quien titubea no lo presenta como quien habla de probabilidades cuando San Pablo les dice tenéis una mejor sustancia yo encuentro que lo dice con tal firmeza con tanta seguridad que está afirmando San Pablo ustedes tienen una mejor sustancia en los cielos ese lugar del cual Jesús dijo que allá los ladrones no minan no hurtan la polilla no corrompe esos bienes porque son bienes celestiales si nosotros quisiéramos corroborar la afirmación del apóstol sobre estos bienes celestiales yo creo que no batallaríamos nosotros en traer a la memoria los registros sagrados que sustentan esta verdad si existen esa esa mejor sustancia en los cielos es real pudiéramos citar por ejemplo las palabras de Jesús contenidas en el evangelio de San Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3 habló el maestro Jesús de Nazaret diciendo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay de otra manera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os aparejaré el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Jesús afirma que en la casa de su padre hay muchas moradas esa es la mejor sustancia de la que San Pablo les hablaba a los creyentes hebreos ese lugar celestial es un lugar que está preparado desde antes de la fundación del mundo el mismo Jesús cuando pronunció el sermón que es conocido como el sermón profético cuando hablaba el Señor de su segunda venida y del fin del mundo dice en el capítulo veinticinco del evangelio según San Mateo versículo treinta y cuatro entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo esa mejor sustancia en los cielos es un lugar que ya está preparado desde la fundación del mundo es el hogar donde vive nuestro buen padre celestial es el lugar donde el Señor nos dará la bienvenida es allá donde San Pablo quería que los creyentes hebreos que habían padecido el robo de sus bienes miraran más allá del cielo azul más allá del sol donde está reservado ese lugar donde estaremos por la eternidad en la presencia de Cristo las iglesias de todos los tiempos han sido instruidas como lo fue instruida la iglesia de los filipenses a quienes San Pablo les dirige una carta y en el capítulo tres versículo veinte les afirma más nuestra vivienda es en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo ese es el lugar apreciables hermanos que viene a ser la mejor sustancia entonces tendremos nosotros que afirmarnos en esta fe porque como creyentes en Cristo tenemos también que abrigar en nuestro corazón la existencia de ese lugar tan hermoso del cual el visionario San Juan le fue mostrado según lo que está escrito en el libro del Apocalipsis en el capítulo veintiuno versículo diez en adelante dice el teólogo Juan Juan que él fue llevado en espíritu a un grande y alto monte y le fue mostrada la grande ciudad esa ciudad de la cual escuchamos en los cánticos esa ciudad que tiene calles de oro puertas de perlas mar de cristal ese lugar que no necesita un templo ese lugar que no necesita sol ni luna porque el mismo cordero es la lumbrera de aquel lugar ese es el lugar especial del cual San Pablo está tratando con los hermanos hebreos y que lo tocamos en esta mañana y que sirve para nosotros para afirmarnos en este camino santo entonces si lo tomamos dije así como una afirmación creo que con estas escrituras queda sustentado que esto es un lugar real ahora bien si tomamos esta expresión una mejor sustancia como una expresión que nos indique nuestra posición aquí sobre la tierra tendría que decirnos declararnos que si nosotros tenemos esa fe de un día estar en esas moradas celestiales entonces nuestra posición en esta tierra tiene que ser una posición de peregrinos cuando hablamos de una mejor sustancia y la tomamos como nuestra entonces nuestra posición es la posición de un peregrino tiene que ser una expresión que permita que nosotros no nos apeguemos a las cosas y bienes que podamos tener en esta tierra si Dios te bendice y puedes tener bienes aquí que bueno pero hablar de una mejor sustancia tiene que permitirte no apegarte a esos bienes o bendiciones que Dios te pueda dar aquí porque siempre tenemos que estar pensando en esa mejor sustancia y esto es lo que permitió que los hebreos al pensar en esa mejor sustancia padecieran el robo de sus bienes pero con gozo porque no tenían su apego en la incertidumbre de las riquezas para ellos había algo mejor más allá que importante cuando una persona tiene este conocimiento de que esa mejor sustancia le permite no apegarse tanto a las cosas terrenas y poder expresar como Job quien perdió todo en un mismo día y decir abrir sus labios para decir desnudo salí del vientre de mi madre desnudo tornaré allá Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito no haya apego a las cosas terrenas se pueden tener claro que se pueden tener pero nuestro corazón no puede estar en ello porque donde esté nuestro tesoro ahí estará nuestro corazón y no puede estar en estas cosas de bienes terrenos no nuestro corazón tiene que irse siempre hasta los mismos cielos es es la mejor sustancia que tiene el hijo de Dios dice la escritura sagrada de los patriarcas el día de ayer se mencionaba en el mensaje de Abraham que fue un hombre muy rico el capítulo once de los hebreos dice de este hombre que por la fe versículo ocho en adelante siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber donde iba por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena morando en cabañas con Isaac y Jacob herederos juntamente de la misma promesa porque decidieron vivir así porque lo que ellos anhelaban como dice esperaban ciudad con fundamentos el artífice y hacedor de la cual es Dios eso los hizo a ellos adoptar una posición de peregrinos eso les permitió aunque tuvieron bienes y riquezas no apegarse a ellas y dice el escritor sagrado que Dios nunca se avergonzó de llamarse Dios de ellos al contrario dice no se avergonzó de llamarse Dios de ellos porque en verdad les había aparejado una ciudad habían tomado el camino correcto vamos a decirlo así adoptar esa posición de peregrinos no apegarse a las cosas terrenas y esperar siempre y conforme dice a esa fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas pero si creyéndolas en su corazón mirándolas de lejos saludándolas confesando durante el peregrinar de su vida que ellos eran peregrinos y advenedizos porque el que confiesa que es peregrino y advenedizo dice San Pablo claramente da a entender que está buscando una patria si ellos se acordaran del lugar de donde salieron dice San Pablo tiempo tuvieron para regresar pero deseaban la mejor esa saber la celestial ese es el lugar que debe nosotros estar también en nuestro corazón hay un principio hermanos un principio bíblico que nos impone adoptar esta posición de peregrinos las palabras de Jesús contenidas en el evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 14 al 16 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo el Cristo de gloria que nos llamó a esta gracia nos establece que desde el momento que venimos a participar de este reino que es el reino de los cielos no somos de este mundo aquí solamente vamos peregrinando vamos de paso por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a él la vida que llevamos les parece extraña diferente muy diferente y es porque no somos de aquí no somos del mundo queridos jóvenes y esto tiene que permitirnos vivir la vida diferente a la iglesia de Corinto se les enseñó acerca de la vida de un peregrino dice así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista por lo tanto debemos procurar nosotros o ausentes o presentes serle agradables vivir una vida de agrado a Dios nuestro Señor conviene hermanos conviene también que estos mensajes que ciertamente es hermoso hablar del cielo meditar en lo glorioso que será estar delante de la presencia del Señor mirar su rostro poder disfrutar de su presencia por toda la eternidad contemplar todo lo que el Señor nos ha prometido recibir de Él todas sus promesas una corona incorruptible de gloria tener este cuerpo que es corruptible que se ha vestido de incorrupción un cuerpo que es mortal que se ha vestido de inmortalidad el disfrute de todas las cosas que Dios ha prometido ciertamente es algo muy glorioso pero conviene que aún estos temas no los veamos solamente como algo que cause un avivamiento en nuestro ser sino que también nos lleve a la reflexión porque es importante que nosotros estemos preparados para ir con el Señor lo que hoy tenemos hablando de una mejor sustancia es una promesa no la hemos disfrutado no hemos pasado para estar en ese lugar celestial pero es una promesa nuestra como estamos estamos preparados para poder ir a la presencia del Señor porque recordamos lo que conocemos así rápidamente se habla en las escrituras del que de los que trabajaron sus talentos si se habla de ellos de los que recibieron talentos y los trabajaron se habla de vírgenes prudentes que tuvieron el cuidado de que sus aceites sus lámparas estuvieran encendidas y que siempre hubiera aceite se habla de los que serán tomados se habla del siervo vigilante que está siempre velando para que cuando su Señor venga luego le abran de modo que venga en la primera en la segunda vigilia dice luego le abrirá se habla del que conservó sus vestiduras blancas pero lamentablemente también hablamos del que no trabajó su talento que lo escondió se habla de las vírgenes fatuas que descuidaron y tuvieron aceite en sus lámparas se habla de los que serán dejados cuando venga el Señor no si se habla de aquel que no cuidó sus vestidos blancos representado en la parábola de aquel hombre que dijo Jesús un Señor hizo bodas y cuando entró el Señor para ver a los convidados miró a uno que no tenía vestido de bodas y le dijo y tú como entraste aquí si no tienes vestido de bodas y lo mandó sacar fuera la bendición que tenemos es una bendición grande no convendría no vale la pena que por un descuido en nuestra vida vayamos a sufrir una situación en la que tengamos que quedarnos en las que no podamos disfrutar la bendición que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros Dios quiere que cada uno de nosotros participemos de este bien por ello es importante querida juventud cristiana que si en nosotros hay un conocimiento de esa mejor sustancia en los cielos esto nos impulse desde lo dentro de nuestro corazón a un servicio de fidelidad a Dios nuestro Señor quienes han tenido el conocimiento de esa mejor sustancia en los cielos sin problema han tenido que rehusar de las cosas renunciar a las cosas que han tenido que renunciar sin ningún problema como lo hizo Moisés Moisés tuvo la bendición de ser criado en el palacio de Egipto pero llegado el momento cuando el conocimiento de Dios vino a él dice que él escogió ser afligido mejor con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado prefirió mejor tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque él miraba la remuneración es allá donde queremos que cada uno de ustedes queridos jóvenes pongan su vista tienen también ustedes una mejor sustancia en los cielos no hablamos entonces definitivamente de bienes terrenos porque todo lo que hay en este mundo se pasa no hablamos de acumulación de riquezas la mejor sustancia está en el reino de los cielos Dios que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros nos ha permitido tener la bendición de poder participar de estas cosas Dios quiera que cada uno de nosotros podamos como San Pablo que tuvo este mismo conocimiento renunciar a todas aquellas cosas por el amor de Cristo dice San Pablo las cosas que para mí eran ganancia él ha reputado pérdidas por amor de Cristo y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo ese Cristo de la gloria él nos está esperando con los brazos abiertos pareciera fácil reunir a la juventud como los vemos hoy a ustedes aquí pero la verdad es que esto no fuera posible si Dios no obrar en sus vidas en sus corazones porque se necesita que Dios nuestro Señor obre en el corazón guiando los pasos hacia lugares como este donde para otros este no es un recinto en donde la juventud pudiera recrearse sin embargo nosotros podemos experimentar algo mejor que en los placeres o diversiones o fiestas del mundo y es por eso que nuestros labios se abren para glorificar el nombre del Señor cuando al estar delante de la presencia de Dios se nos habla de estas cosas algo en nuestro corazón vibra queridos hermanos que nos hace sentir que verdaderamente vamos por ese camino peregrinando eso que hace que aún muchas veces del lugar donde nos encontramos tenemos que levantarnos para venir hasta el altar de Dios nuestro Señor y decirle Señor aquí estoy delante de tu presencia yo quiero en aquel día disfrutar de la bendición que tú tienes reservada para aquellos a los cuales tú amas y será glorioso el día que el Señor nos dé esa bienvenida al llegar a ese reino celestial hermanos Dios los bendiga el Señor los guarde en esta gracia a continuación escucharemos el himno especial titulado seguir adelante por el coro de la sociedad juvenil Betel después de esta participación se presenta el grupo el him para cantar el himno especial titulado la gloria venidera la gloria de la gloria Gracias.